Hola chicas, chicos, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing y si, efectivamente, lo habéis visto un poco en el título, en la miniatura, aquí traigo este unboxing de este libro de recetas de Dragon Ball, si, efectivamente, un libro de recetas bueno, me pareció bastante peculiar, bastante curioso obviamente conocemos y sabemos de sobra que hay muchísimo merchandising muchísimas publicaciones de Dragon Ball, de diferentes cosas, DVDs, Blu-rays, mangas, figuras, Funkos muchísimo merchan, gorras, camisetas, sudaderas, de todo, ¿no? de Dragon Ball pero me resultó bastante interesante y bastante curioso, y peculiar, sobre todo, ¿no? el enterarme de que, efectivamente, existía un libro de recetas de Dragon Ball obviamente, este libro está en francés, ¿vale? es una publicación francesa que no la vemos en español, pero bueno, obviamente, no me voy a poner a hacer recetas de Dragon Ball ni a cocinar nada de lo que venga en este libro, pero bueno, independientemente de eso si alguien se animase a cocinar, pues siempre tenemos los traductores así que el que esté en francés tampoco es nada del otro mundo y bueno, pues me resultó, pues, eso, bastante peculiar y bastante curioso, ¿no? ver un libro de recetas de Dragon Ball o sea, cosas de estas raras, ¿no? estas cosas random que de repente te aparece algo, ¿no? de Merchan, que dices, y bueno, ¿y esto por qué lo hacen, no? así que, bueno, me pareció curioso fue gracias a Mr. Kytos que lo publicó en el Twitter, ¿no? lo tenéis en Amazon, como habéis podido ver por 20 eurillos el libro por si hay alguno que le interese comprarlo pues, oye, para la colección de Dragon Ball y para tener esa zona de curiosidades pues va muy bien un libro de recetas así que, sin más, chicos, chicas si me acompañáis, vamos a hacer el unboxing y vamos a verlo porque, como veis, yo todavía ni siquiera lo he abierto ni siquiera lo he visto quiero verlo con todos vosotros así que, venga, vamos al lío vamos a abrirlo bueno, chicos, chicas pues aquí lo tenemos ya el libro de recetas de Dragon Ball vamos a hacer la apertura ya sin más preámbulos, ¿vale? que la verdad es que me resultó tan curioso que dije, bueno, tampoco es excesivamente caro 20 eurillos, ¿no? y bueno, pues puede ser interesante añadirlo a la colección y obviamente, pues aquí lo tenéis les recetas legendaris de Dragon Ball disculpadme porque yo el francés no lo controlo, obviamente no hablo bien el español el castellano como para hablar otros idiomas en fin, aquí tenemos de la editorial Glenat, ¿vale? de tipo Villanova o Villanova este libro de recetas bastante chulo la ilustración aquí vemos el lateral ¿vale? y esta sería la parte trasera bueno, pues obviamente, ¿no? con recetas que vemos durante la etapa de Dragon Ball, ¿no? durante toda la serie de Dragon Ball aquí lo tenemos aquí tenéis el precio 20 eurillos y no sé si lo enfoca la cámara ¿vale? y lo podéis conseguir en Amazon por aquí veo algo que sobresale como un papelito ¿lo veis? no sé lo que será bueno, pues es publicidad de Abby Style como podéis estar viendo de esta jarra o de este vaso térmico del llavero que ya vimos también en el canal el unboxing ¿vale? también la bola de de Dragon Ball de cristal y bueno, pues una una publicidad vamos a dejarla por aquí y vamos a darle un vistazo por dentro al libro para ver cómo viene para ver qué qué es lo que nos podemos encontrar ¿vale? no lo voy a enseñar todo por si hay alguien que lo quiera adquirir obviamente con su breve introducción fijaos estas ilustraciones de Dragon Ball fijaos también nos pone el sumario ¿no? por recetas de lo que veíamos en Dragon Ball recetas de Dragon Ball Z las recetas de Dragon Ball Super de los platos que vemos que los personajes comen durante durante la serie aquí un breve repaso de los personajes fijaos qué ilustraciones la verdad es que está súper guapo el libro ¿eh? ingredientes aquí tenemos sopa de wonton del Camensén fijaos una pinta increíble el platazo qué guay los ingredientes y el modo de elaboración obviamente es lo que os digo ¿no? que está en completo francés el libro fijaos aquí tenemos más cositas esto no sé lo que es través de Bofo Fasson Frypan bueno pues son carne ¿no? parece carne a la brasa bastante buena pinta fijaos esto Daifuku Deslapins bueno vamos a avanzar un poquito para ver de Dragon Ball Z alguna receta aquí empezaría Dragon Ball Z las recetas de Dragon Ball Z con los personajes característicos de la serie y aquí un breve resumen de todas las recetas que vamos a encontrar y por aquí vemos otra ilustración guapísima de este enfrentamiento de los Saiyans contra los Guerreros Z la verdad es que está curradísimo este libro está muy muy chulo y aquí la primera receta pues son Raviolis de Retrouballer fijaos ahí lo tenemos que son como estos bollitos bastante chulo sí señor curry de mamán ahí está fijaos otra ilustración de la saga Namek que ha salido así random muy muy chulo banana cake de entrenamiento de entrenamiento fijaos de la saga de Cell que guapo está este libro me está sorprendiendo para bien muy chulo sí señor fijaos de la saga de Buu de Majin Buu y bueno pues aquí ya llegaríamos yo creo que mirar galletas de galletas de Dabra chaval que chulo sí señor y por aquí ya deberíamos de llegar eso es a Super aquí tenemos la entradilla de Super con la ilustración está toda chula aquí vemos los personajes y el sumario de las recetas que nos vamos a encontrar fijaos otra ilustración super chula la verdad es que está genial este libro no es excesivamente caro son 20 eurillos lo malo es que está en francés y a lo mejor eso le puede echar para atrás a muchos de vosotros pero bueno es una curiosidad un libro de recetas de Dragon Ball esto no se ve todos los días y sobre todo pues para los que coleccionamos cositas de Dragon Ball creo que es un producto más que interesante además como podéis estar viendo el cuidado del libro es exquisito o sea está super chulo fijaos hasta personas un poco vestidas como los personajes de Dragon Ball hemos visto por aquí antes el del entrenamiento que se veía pues a alguien que parecía que iba vestido como Goku cuando entrena aquí bueno pues tenemos a Bulma bastante bien de verdad que está bastante chulo este libro me ha gustado muchísimo creo que los 20 euros están muy bien invertidos fijaos que ilustración de la saga de Black super chula y como curiosidad de Dragon Ball es espectacular y es que además pues eso tenemos descripciones de todos los personajes que aparecen en cada saga el índice y ya finalizamos el libro bastante bastante guapo bastante chulo muy recomendable esta peculiaridad esta curiosidad de de Dragon Ball muy recomendable si señor bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que está espectacular me ha encantado este libro de recetas de Dragon Ball estamos acostumbrados a ver libros de todo tipo de Dragon Ball libros de ilustraciones el propio manga no sé diferentes compendios de personajes de muchísimos libros de Dragon Ball pero yo si os soy sincero nunca había visto un libro de recetas de Dragon Ball y la verdad es que el resultado ya lo habéis podido ver conmigo es bastante bueno a mi me ha gustado el libro creo que los 20 euros que cuesta tampoco es un desembolso excesivo y pese a que está en francés creo que merece mucho la pena y si alguien pues anima a cocinar alguna de las recetas pues bueno a nada que sepa un poquito de francés o con los traductores que todos manejamos hoy en día pues seguro que se hace muy fácil no lo sé chicos chicas contarme decirme en los comentarios tenéis este libro pensáis adquirirlo no lo sé si lo tenéis habéis hecho alguna receta qué tal os ha salido contarme decirme algo en los comentarios que ya sabéis que están abiertos para todos vosotros para que os expreseis para que me comentéis lo que queráis si os ha molado si os ha parecido interesante este libro también decírmelo en los comentarios y nada más chicos chicas yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal que va llegando gente nueva muchísimas gracias bienvenidos a todos los nuevos suscriptores por supuesto también muchísimas gracias a todos los que estáis ahí día tras día apoyando todos los vídeos viendo los vídeos con vuestros likes con vuestros comentarios se agradece un montón de verdad todo el apoyo motiva muchísimo a seguir pues trayendo cositas como esta por ejemplo de Dragon Ball y bueno pues ya sabéis que también en el canal tengo esa sección off topic donde voy subiendo de vez en cuando cositas de mis otros hobbies del cine de los videojuegos en fin coleccionismo en general y bueno pues la verdad es que poquito a poco vamos siendo más gente en el canal y de verdad que os lo agradezco mucho nada más chicos chicas sed buenos sed buenas sobre todo lo más importante cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao chau